No, no, no puede ser Hey que video gente de mi nombre es a FIFA 15 Ultimate Team Que pues miren las rachas que he tenido Estoy a un punto para quedarme en la cuarta división He estado yendo muy mal últimamente en estos partidos Así que vamos a ver como andan estos vatos A ver, estos están cantados, estos ya están bien Así que vamos a darle Vamos a ver Muy bien, primer partido Oh Hola, madre Bueno, no sé cuánto valgan últimamente, no he visto los precios Ya que todo está cambiando de precios y así Miren si director técnico está con todo el ánimo del mundo Y empezamos Así empiezas el partido Yo voy a por la victoria Vamos con todo Para allá, para allá, corre wey, corre Ah, que dijo Que dijo Bien, 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 bien Un centrillo No, 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 no No muevas, no muevas, no muevas, no muevas No, 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 no Estúpido Vamos equipo, vamos Corra, corre, corre Shush, 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 shush Llega el enche compadre No, 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 no Quítensela, quítensela Bien Tírale ahí Bien, bien, gol Solo necesito un empate Un empate Y aquí me quedo tan siquiera en la división Como vimos Pero ahora vamos bien Espero tan siquiera en lo que voy a conseguir los puntos necesarios para poder avanzar a tercera división No, no, estúpido Estúpido Ay, wey Vamos, fuera de aquí Llevalonazo ¿Dónde vas tú, wey? Ponte ahí No, no No, no, no Pensé que había sido falta mío Vámonos 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 El portado salió No Sí, sí, sí Tírale No Nunca Muy bien Para, para Dos cagados Dos bien enojados ¿Para qué se enoja, compadre? Desde ahí tírale Porcaria Falta Falta Venga el gol Venga, Rooney Ah, pichela Ay, wey Corre Chujul Chujul Ahí la tienes, wey Chigado Esa, Rooney 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 Muerte Muerte Eso Más Más Corre, 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 Silvio, corre ¿Quién es? Ah, no, eso sí Eso sí, vete a las tribunas ¿Para dónde dejear? Ah, pendejo ¿Pero por qué? ¿Por qué todos se van caminando, estúpidos? No, hombre, si todo por pendejos, por pendejos no pudieron retenerlo Estúpidos Pinchela, chingados Patealo, patealo, en el pinche hígado No, no Corre, Silvio, corre, Silvio, corre, Silvio, corre, Corre, Silvio ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Controla la pendejo, chinga, güey Nada más a mí me pasan estas chingaderas Chingues, cabrón, pinche minuto 90 Su pinche lag hasta el culo Pinche pendejo Un pinche partido, hombre, chingado Chingada madre ¡Estúpidos! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Rápido, rápido La chingada La chingada La chingada ¡Madre! Si ya están descansados Pendejos Vamos a ver si así pueden jugar ya mejor ¿Qué pedo? O sea, no chingues, cabrón A mí me necesita un pinche punto Me ponen cabrones así Lo bueno es que la química no la tiene tan bien Vamos a ver si juegan bien sus jugadores Venga, Carlos Venga, venga, Carlos Muy bien, muy bien ¡No chingues, güey! Estás ahí solo Corre, 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 Pedro Corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No, no, no Va, afuera, no ¡Estúpido! Chingado Eso, eso, eso Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, Carlos Muy bien, muy bien Tírale Como pueda No, no, no Sí, 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 sí No, Carlos ¿Qué estás haciendo, estúpido? Pinche, fuera del lugar A la verga Chingado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Hay un pasecillo Lo controla ahí Tírale Ese pinche Ese pinche portero ¿Tú? ¿Tú? Sí Chingón Pensé que ya se fue del lugar Vámonos Fue muy raro eso ¿Octogol? Ah, sí No vamos Qué mamá Si yo lo metí Yo lo chupé ahí Téngalo La verga Vamos Ya Lleguenle, estúpidos Muy bien Ey, ey, ey Ey, perro Tranquilo Vámonos Vámonos Eso Eso, eso, eso Muy bien Ahí, Manzuki Manzuki, Manzuki Se queda atrás Sí, bien, bien Tira, Manzuki No ¿Por qué lo alejaste tanto? Dios Corre, Carlos Corre Corre, Carlos Que no te lo quite Marcelo Corre, corre Corre Ah, ah, ah Ah, mi madre Sí, corriendo No vamos Tira, Lesslie Vámonos Uuuu Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Estúpido Se está viendo Que el balón Está cayendo Y se quedan ahí parados Viéndolo Pichos Pendejos Corre, corre, corre Corre, corre Corre Eso No, pero Pues Tenta la verga Güey Vámonos Corren, corren Bien Bien, bien, bien Bien Manzuki es tuya Gol Gol Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Perfecto Perfecto Carlos Carlos La baja De algún modo extraño Y corre Y Manda un pase hacia atrás Y Modric El tercero Una goleada Una goleada Bien chida Bien hecho Sergio ¿Me quieres dar el balón a un niño o qué? Chingado Ven aquí güey Ven aquí Es para mí Es para mí Bien Me quedo Me quedo En cuarta división No está ni siquiera Me quedo en cuarta división Sí 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 Muy bien Sí Esto Octogol de De Gea Si yo lo mandé ahí Que El batte era ahí Octogol de De Gea Jugó el partido De Gea Sí Pues me quedo Cuarta división Miserables 5100 monedas Una caca Pero pues vamos a comprar paquetitos Oh sí Paquetitos Un Bernat Pura caca Pura caca Tengo para uno de 5000 Aquí me va a salir un cristiano Un Messi Un leyenda Que valga 5 millones de monedas Sí chingón Así Por acá Pura caca Pura caca Pues eso es todo Estoy en cuarta división Vamos a dejar hasta aquí el video Que ya me harté El primer partido Fue el primer partido En el que ya me cagué Y el que la chingada Me queda chingar su madre El FIFA 15 ya Salga el 16 de una vez Vámonos Chica de su madre Ya nos vemos en el próximo video Sobres Chica de su madre Chica de su madre Chica de su madre Gracias por ver el video.